¡Suscríbete al canal! No hay que moverse hacia el grupo principal de colmenas ya. No jodas, tío. Entre las orugas Nidus dando por culo bajo tierra y ese enjambre volador de ahí arriba, la situación está jodida. Eres pura inspiración, Tycus. ¿Qué tal lo lleva, general? ¡Maldito veneno! Quise que los matasanos me cortaran el brazo para volver al frente. Sí, pero estoy jodido. He decidido entregarle el mando a usted. Lo entiendo. Sé que no es fácil para usted. ¿Fácil? Hijo, lo mío será un paseo comparado con lo que le espera. Para llegar a la colmena principal, tendrá que acabar con sus refuerzos terrestres o con su apoyo aéreo. Habrá que elegir. No se preocupe, general. Yo me encargaré de los terrestres. En cuanto pueda, vuelva a la nave y que le cure. Es una orden. Con ustedes, Kate Lockwell en directo. Noticias asombrosas. Los terrestres se han retirado a su colmena principal en el planeta Char. Aunque no abandonan los mundos conquistados, la mayoría de los alienígenas parece concentrarse cerca del planeta ardiente. ¿Qué puede significar, Kate? Aún no hay nada claro, Donnie. Les mantendremos informados de cualquier novedad. Yo sé lo que significa. Nada bueno. Hemos asegurado nuestra zona de aterrizaje gracias a usted, comandante. El general Warthel cree que un ataque a la colmena principal es un suicidio en las condiciones actuales. Un ataque divisorio para mermar parte de las defensas CERN nos dará la oportunidad que necesitamos. Un ataque divisorio para mermar parte de las defensas CERN nos dará la oportunidad que necesitamos. ¿Sabes? He estado pensando. Eso me da más miedo que los CERN. Vamos a tener que liquidar a esas orugas Nidus antes de ir a por la colmena principal. No creo que sea bueno para nuestra salud que los CERN estén dándonos por culo desde donde quieran. Bueno, unas cargas estratégicamente colocadas en la red Nidus podrían inundar todo el sistema con lava. ¿Qué opina, general? Es peligroso, pero podría funcionar. Los voladores son el mayor problema. Incluso si conseguimos avanzar, las tropas no tendrán cobertura aérea mientras estemos luchando en el cielo. ¿Alguna sugerencia? El 80% de los voladores anidan en una plataforma infestada en órbita baja. Acabemos con ella. Y dominaremos el cielo. Joder, si es tan importante, lancemos una bomba nuclear y punto. Los Nidus están enterrados en la superestructura. Y una explosión de superficie no servirá. Tendremos que lanzar tropas sobre la plataforma y destrozarla poco a poco. Usted decide, Reynor. Mientras los Zer puedan utilizar la red Nidus, nuestras tropas estarán enterrido. Lo siento por nuestros pájaros, pero la prioridad es cerrar esos túneles. No estoy de acuerdo, pero lo acepto. Usted es el experto. Buena caza, comandante. Bien dicho, Jimmy. Vamos a enseñarles a los Zer cómo se las gastan los Diablos del Cielo. Un análisis profundo con Scalier ha detectado tres líneas de falla que convergen bajo esta zona. Una detonación simultánea de cargas sísmicas en las tres ubicaciones desviará la lava hacia las cuevas aciacentes. ¿Sabemos a qué nos enfrentamos ahí abajo? Negativo, comandante. Las capas de roca intermedia aseguran la detección precisas de señales de vida. Se recomienda precaución. Vamos a necesitar más chicos para llevar las cargas. Ya he estado en estos túneles antes. Cuanto más seamos, más arriesgado será. Prefiero llevar un grupo pequeño con más experiencia que todo un regimiento. Tengo los hombres perfectos para usted. De los mejores. Todos veteranos condecorados con pésimos historiales disciplinarios. Le gustarán. Suena bien, general. Pero tengo a mi propia gente para esto. Además, les viene bien salir de vez en cuando. Algunos escuadrones se pusieron a cubierto en los túneles durante el aterrizaje. Puede que encuentre refuerzos allí. Le informaré si detecto sus transpondedores. Vale. Encárguese de eso. Pero no garantizo nada. No es una misión de rescate. ¿Qué pasa? Cuando estés listo. ¿Cuál es el plan? Soy un hombre. Bien. Esto es pan comido. Adelante, chicos. ¿Eso es todo? Dime. ¿Puedes contar conmigo? Presentemos a esos chicos un ingenio, Terran. El proyectil penetrante marca 12. Convénzeme. Hora del deber. Justo entre los... ¿Cuál es el plan? Es un buen plan. Hora del deber. Los asaltantes molan. ¿Puedes contar conmigo? Despídete. No me provoques. Fascinante. ¿Qué partes? ¿Cuál es el plan? No me jodas la diversión, Jimmy. Quiero probar las granadas trituladoras. Fuego en el agujero. Fuego en el agujero. La estupidez no tiene arreglo. La estupidez no tiene arreglo. Dicho y hecho, vaquero. Dicho y hecho, vaquero. Quédate detrás de la vieja Betty Ardienti y deja que ella se lleve el fogonazo. Hola. Convénzeme. Ahora vete bien. Convénzeme. ¿Qué pasa? Claro que sí. Lo tengo listillo. Betty los dejará bien tostados. ¿Cuál es el plan? Es un buen plan. Transmisión grande. Reynor, ¿me oye? Le recibo, general. Continúe. Dicho y hecho, no son intercambios. No tengo listillo. Ayúdenle. Es un intercambio. Lo tengo listillo. Claro que sí. Perfecto. Sí, sí, estoy en ello. Claro que sí. ¿Necesita ayuda? Por partes. Al iniciar. No he oído la palabra mágica. Reynor, la hostia. Llega el séptimo de caballería. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir? Los desaltantes molan. Si necesitas que arregle algo, soy tu hombre. Para arrastrarse por cuevas, búscate a otro. Swan, si no te conociera, diría que tienes miedo. Cagado. Lo sabía. No es eso. No es eso. Es solo que las armas y las herramientas las entiendo. Las cuevas y los CERN no son lo mío. Bueno, yo estoy asustado. Huele a victoria. Huele a victoria. Sí, sí, estoy en ello. Oh, perfecto. Lo tengo listillo. Claro que sí. Sí, sí, estoy en ello. Qué fácil. Hora de ser él. Puedes contarlo. Tienes cuenta. Sí, sí, estoy en ello. Oh, perfecto. Lo tengo listillo. Claro que sí. Oh, perfecto. Sí, sí, estoy en ello. Ya está. Swan, la bengala indica la línea de falla. Coloca una carga cerca. Tú lo has dicho, vaquero. Hay que defender la carga hasta que esté armada. Vigilad los flancos, chicos. Uno de esos cuellos de botella sería un sitio ideal para Betty Ardiente. ¿Dónde? ¿Dónde la pongo? Deja la chachara, vaquero. ¿Qué pasa? Dime. Hora del deber. Eso es todo. Eso es todo. Claro que sí. Lo tengo listillo. Sí, 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 estoy en ello. Claro que sí. Me parece. Lo tengo. Puedes saltarte. Sí, sí. ¡Claro que sí! ¡Fuego en el agujero! ¡Claro que sí! ¡Perfecto! ¿Vas a seguir ladrando? ¡Fuego en el agujero! ¡Fuego en el agujero! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bajar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La carga está lista para explotar. ¡Salid pitando de ahí! Buen trabajo. Era la primera carga. Cuando exploten las tres, la cámara se llenará de lava. ¡Dime! ¿Puedes contar conmigo? Señor, aquí debe ser a donde llevan a sus prisioneros. Y los infestan. No podemos ayudar a estos tipos. Acabemos con su sufrimiento. ¡Cuidado! ¡Cápsulos de infestador! ¡Pegadle fuego! ¡Claro que sí! Lo tengo listillo. ¡Perfecto! Sí, sí, estoy en ello. Convédeme. Hora del deber. Es un buen plan. ¿Cómo te gusta el bacon, eh? ¡Joder, amigo! Sí que sois feos, joder. ¡Va por ellos! ¡Únete a nosotros! Sí que hay cabrones feos aquí abajo. ¡Hora de patear, culos! ¡Cuidado! ¡Pesteling! ¡Que no se acerquen! Esas cosas son asquerosas. La próxima vez intenta que no te salpiquen. Aprecio el consejo, hijo. Ahora cállate. Las puntas molan. Adelante, reno. Detecto supervivientes de otro escuadrón. Búsquenos y rescátenlos. Supongo que la última parte era rescátenlos. No jodas. Creía que jugaríamos al póker con ellos. Mierda. ¡Emboscada! ¡Hora de patear, culos! ¡Pues parte! Bienvenidos, chicos. Esa cueva está llena de gusanos. Tened cuidado. ¡Ah, orugas! Bien. Es un buen plan. Hora del deber. Puedes contar conmigo. Convéneme. Solo están empezando. ¡Y de dos en dos! ¡Tenemos que reventarlos! ¡Saluda! ¿Puedes contar? ¡Mulea! Convéneme. ¡Despídete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanzado nos aplastarán! ¿Quién es tu papi? ¡Den dicho al hecho! ¡Tu voluntad! ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Sí, sí! ¡Estoy en paz! ¡Qué rola! ¡Se acercan 100 toneladas de cerca! ¡Estoy en paz! ¡Sí, sí! ¡Nos vemos! ¡Estoy en paz! ¡Hora del deber! ¡No se acercan! ¡No se acercan! ¡Arran! ¡Hora del deber! Los asaltantes molan. Es un buen plan. Hora del deber. Puedes contar conmigo. Los asaltantes molan. Hora del deber. Los Zers son fascinantes. Ojalá supiéramos más sobre su fisiología. Lo sé todo sobre ellos. Les disparas y mueren. Bueno, no exactamente. Callaos los dos. Lo mismo de antes. Fijad un perímetro y que nada alcance la carga mientras se esté armando. Puedes contar conmigo. Yo sirvo. Puedes contar conmigo. Sí. ¿Cuál es? Yo sirvo. No he oído la palabra mágica. Justo este pasamos. Hora del deber. Yo sirvo. Perfecto. Claro que sí. Puedes contar conmigo. Pero si no. Tienes que parar bien conmigo. Puedes contar conmigo. Es un buen plan, pero me haces molas. El dicho al hecho. ¿Quién es? Puedes contar conmigo. Dime. Mierda, terremoto. No es un terremoto. Son ultraliscos. La estupidez. ¡Larguémonos de aquí! Solo una carga más y tendremos ricas nidos a la parrilla. Atentos, chicos. Puedes contar conmigo. Pero tal, convénteme. Es un buen plan. Tenemos compañía, Jimmy. No, detectó algo, pero no se mueve. Quizá huevos o larvas. Puedes contar conmigo. ¿Has visto cómo han eclosionado todos los huevos? Es como si nos hubiesen estado esperando. Es muy probable que los estuviera controlando otra criatura, Zer. De patear. 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 Gracias, tío. Pensé que estábamos perdidos. Aún no estáis a salvo. Buen plan. Desplegad esa carga. Este lugar me da muy mal rollo. Todo listo, vaquero. Cuando se active tenemos que estar muy lejos de aquí. ¿Qué cojones es eso? Joder, está abriendo huevos. Hay que derribarla. No abandonaremos la carga mientras ella esté cerca. Al cierre. Super corriente. ¡Fascinante! Dime. Saluda, mi amiguito. Del dicho al hecho. Vale, general de salón. Paga por más huevos. Detenid a la reina antes de que llegue a ellos. ¡Hora de patear! ¡Cómeme! ¡Hora de ceder! ¡Fascinante! ¡Hola! ¿Cómo te gusta el baile? Dime. ¿Necesita ayuda? Tengo un plan. ¿Me está muriendo el culo? No hay constantes vitales. Está muerta, Jim. Nosotros también, si no nos largamos. Las cargas están en cuenta atrás, chavalote. Claro que tenemos que largarnos. Betty los mantendrá ocupados. ¡Mierda, la lava sube! ¡Esa era la idea, Tychus! ¡Ahora corre al punto de extracción, imbécil! ¡Ah! ¡Dime! ¿Qué pasa? Convénceme. Los asaltantes molan. ¡Salgamos de aquí con paso ligero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hora desde ver! ¡Puedes contar conmigo! ¡Hora desde ver! Los asaltantes molan. Es un buen plan ¿Cómo te gusta el vehículo? Alicier Lo que haga mal No he oído la palabra mágica Del dicho al hecho Un hombre hace lo que tiene que arreglar Vale, general de salud Hora de este ver Los asaltantes molan Es un buen plan Puedes contar conmigo ¿Los asaltantes molan? Es un buen plan Hora de este ver Puedes contar conmigo Hora de este ver Es un buen plan Puedes contar conmigo Es un buen plan ¡Armado y listo! ¡Joder! Nada como una pelea a puñetazos como las de toda la vida. Mira cómo se derrumban esas cuevas. No me dan ninguna pena. ¡Toma ya! ¡Hemos matado a un montón! Apuesto a que ahora nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Bien. Veamos qué tal les ha ido mientras no estábamos. ¡Gracias! 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 Me alegro de verle en pie, general. Bueno, ya veremos cuánto dura Os traigo un regalito, chicos El artefacto Selnaga ya está montado Solo espero que hagan lo que se supone que hace Más nos vale Jugarnos el culo con esta mierda alienígena a mí no me va Lo sé, Tychus Pero si me lo jugara todo a una baza, ya estaría muerto Aquí estamos en la boca del infierno Y si sobrevivimos, es porque nos apoyamos Cabrones, o tenéis mucha potra o estáis colgados Pero en toda mi vida nunca he visto nada igual Esa cosa quizá detenga a la reina de espadas Pero será gracias a nuestra sangre y nuestro sudor Después de todo lo que hemos pasado Tras todo el fuego y la destrucción Lo único de lo que estoy seguro Es de que juntos acabaremos el trabajo O moriremos en el intento si es necesario Porque hay cosas por las que merece la pena luchar ¡No! Oh no! Gracias por ver el video.